Esta noche está a bailarlo pegadito, en la esquina bien solito, bien pegad, bien pegad. Esta noche está a bailarlo pegadito, en la esquina bien solito, bien pegad, bien pegad. Pa' lo oscuro, 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 vengan a bailar, vengan a bailar. Ay que rico papi llévame pa' lo oscurito, me gusta mucho cuando me ves el bellito. Dale papito, dale, dame un chuponcito, dale papito, llévame pa' lo oscurito. Pa' lo oscuro, vamos pa' lo oscuro, pa' lo oscuro, vamos pa' lo oscuro, vengan a bailar, vengan a bailar. Esta noche está a bailarlo pegadito, en la esquina bien solito, bien pegad, bien pegad. Esa noche está a bailarlo pegadito, en la esquina bien solito, bien pegad, bien pegad. Pa' lo oscuro, vamos pa' lo oscuro, pa' lo oscuro, vamos pa' lo oscuro, vengan a bailar, vengan a bailar. Pa' lo oscuro, vamos pa' lo oscuro, pa' lo oscuro, vengan a bailar, vengan a bailar. Ay que rico papi llévame pa' lo oscurito, me gusta mucho cuando me ves el bellito. Dale papito, dale, dame un chuponcito, dale papito, llévame pa' lo oscurito. Pa' lo oscuro, vamos pa' lo oscuro, pa' lo oscuro, vamos pa' lo oscuro, vengan a bailar, vengan a bailar.